Hemos heredado la idea de la incapacidad, de creer que soñar muy alto es luchar con lo imposible. Y eso es una equivocación grandísima. ¿Cuántas veces has comido tierra? ¿Cuántas veces has caído al piso y otros han aplaudido? Pero no te has quedado allí. No, al igual que yo, te has levantado y has sido grande. Y es que el alma de guerrero no se construye simplemente aspirando, anhelando o pensando, no. Pero no, se construyen el paso a paso. Hay que caminar la vida, hay que conquistarla, hay que atreverse a navegar esos mares, los mares que esperan por tu triunfo. Atreverse a surcar los cielos, los cielos con una ayuda divina. No se te olvide que tienes alma de guerrero, que muchas veces has creído que has sido fusionado con la vida. Pero en realidad lo que has hecho es que te has vuelto dueña de la misma. No te puedes dar por vencido. No creas que simplemente estás vencido. No eres débil. No permitas que otros te hagan creerlo. Sabes de la tristeza que a veces inunda tu corazón. Pero aún así tu corazón se vuelve una brújula y te guía por la vida, por la existencia. Esa alma de guerrero que te acompaña, que sigue hacia adelante, que te propone tu presente en el ahora. Suelta ya las cadenas del pasado. No vivas en esa penitencia absurda de creer que tu vida ha sido un error. Tu vida es una bendición y es una bendición porque le das una herencia mucho más grande, la de ser guerrero del alma, guerrero de la existencia. Tú y solo tú puedes triunfar. Lo puedes lograr. Basta con creerlo. No se te olvide que en tu vida y solo en tu vida tienes alma de guerrero. ¿Lo crees? Entonces créalo.